Se prevé que casos de meningitis sigan al alza en Durango. Un hongo ha puesto en jaque al sistema de salud en el estado de Durango. Se llama Fusarium Solani y es la causa de los más de 70 casos de meningitis aséptica. El primer caso se detectó el 13 de septiembre. Era una mujer que 17 días antes, es decir, el 27 de agosto, se había realizado una cirugía en el hospital privado del parque. El 5 de octubre se registró el segundo caso, pero para el 1 de noviembre ya sumaban siete casos y se registró la primera muerte. Se clausuraron cuatro hospitales privados donde se hicieron cirugías que requirieron anestesia de tipo epidural, la cual se utiliza para insensibilizar de la cintura hacia abajo. Para el 7 de diciembre ya eran 1.800 los pacientes expuestos en los cuatro sitios involucrados. La mayoría eran mujeres que se realizaron cesáreas. Sin embargo, también se incluyó a hombres y hasta niños. Lo malo de todo esto es que pasa el tiempo y aún se desconoce el mecanismo de acción del hongo al ser inoculado en el ser humano. Los expertos tampoco pueden explicar por qué pasaron cinco meses, desde mayo cuando se detectó la contaminación y septiembre cuando apareció el primer caso. Lo que se advierte es que los casos pueden aumentar en los próximos días. De ahí la búsqueda intencionada de casos, porque se tiene registro que a finales de octubre se usó este tipo de anestesia en pacientes que se sometieron a diversos tipos de cirugía en los hospitales involucrados, justo antes de que fueran clausurados. Gracias. 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 Gracias.